Hola amigos y amigas, este video será informativo debido a que no se podrán subir los videos de los goles de la Liga Proamérica a esta plataforma, ya que el canal ha recibido tarjeta roja por razones de reclamos de derechos de autor por parte de una televisora que en este caso diremos amarilla. Sin embargo, para que puedan disfrutar de los goles, estaré subiendo este video cada vez que quiera reirigirlos a otra plataforma, dejando un enlace en el primer comentario del video. Del mismo modo, dejaré un código QR al final del video que estás viendo para que puedan escanearlo y que no se pierdan ninguno de los goles. Saludos a todos y no olviden suscribirse al canal y seguir todas las redes sociales. Gracias. Gracias. ¡Gracias!